Hola, ¿qué tal? Yo soy JN Montaño y ¿cómo están muchachón? El día de hoy yo estoy muy feliz y encantado porque tengo mi primera colaboración en este canal y como lo ven ustedes en el título de este video, el día de hoy estoy con mi amigo, mi hermano Samuel Salcedo que ya tuvimos la parte 1 de este video, así que te la dejo aquí abajo en la descripción para que vayas y la veas en este momento y después regreses aquí, pero el día de hoy Samuel y yo te vamos a dar los tips para crecer tu cabello de una forma mucho mejor, más sana y saludable y aquí está mi hermano Samuel, ¿cómo estás Samuel? Hola, ¿cómo están amigos? Muchas gracias por permitirme estar aquí en tu canal JM la verdad estoy muy emocionado güey porque nunca habíamos hecho esto y pues ya lo teníamos planeado, ¿no? pero no sé, estoy muy emocionado y gracias por permitirme estar aquí en tu canal y dar ciertos consejos para tus seguidores Pues sí, tenemos canales muy similares que no conozca a Samuel él hace también contenido de cuidado del cabello, él también tuvo el cabello largo, bueno ahorita lo tiene más largo que yo medianamente largo, entonces él también da muchos consejos que a ustedes muchachos les pueden servir así que les dejo el link también a su canal acá abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayan y lo sigan, se suscriban y todas sus redes sociales también están acá abajo en la descripción porque tenemos contenido muy similar que seguro a ustedes también les va a ayudar y les va a encantar y yo feliz de tenerte Samuel también aquí en mi canal Pues muchas gracias, gracias por invitarme y pues la verdad estoy muy emocionado güey, pues hay que darle ¿no? Pues a darle con el primer consejo y ¿cuál? ¿qué es lo que nos quieres decir Samuel? Como primer consejo que yo les quiero dar es que evitemos lavar nuestro cabello todos los días ¿por qué? me van a estar preguntando, porque naturalmente nuestro cabello todos los días se agrega nutrientes naturales que vendría siendo la grasita que después de no bañarnos por un día o dos días vemos en nuestro cabello y esa grasita natural es la que nos ayuda a nutrir el cabello, a hacerlo más brilloso, a nutrirlo, a acelerar el proceso de crecimiento de nuestro cabello entonces la recomendación es que evitemos bañarnos todos los días, lo podemos hacer un día sí y un día no y yo en esta cuarentena he puesto este consejo en práctica, prácticamente pues no salimos de nuestras casas, estamos más relajados y yo lo que he estado haciendo y lo que he estado poniendo en práctica y he visto cambios en mi cabello es que me lavo el cabello un día sí y un día no, para pues precisamente para guardar esos nutrientes naturales es que se agrega nuestro cabello todos los días y para que mi cabello crezca mucho más saludable como les dijo ya Samuel, es muy importante no lavarnos nuestro cabello todos los días y para eso yo les tengo un consejo más y es utilizar un shampoo en seco porque yo sé que muchas veces cuando ya han pasado dos o tres días incluso que no nos lavamos nuestro cabello nuestro cabello empieza a verse ya sucio, como medio grasoso, como que ya da un aspecto que no está nada limpio por eso el utilizar un shampoo en seco es muy bueno y lo mejor de todo es que a diferencia del shampoo regular del baño regular que nosotros nos damos, el shampoo en seco no elimina los aceites ni los nutrientes que segrega nuestro cabello de forma natural, simplemente nos ayuda a que nuestro cabello se vea limpio y también que no se vea tan grasoso pero sin quitar los beneficios de los aceites y sus nutrientes personalmente yo hace un tiempo me hice unas trenzas y de hecho si utilizaba el shampoo en seco y me funcionó de maravilla porque llega un momento en cuando no te bañas y las trenzas no te las tienes que mojar constantemente porque si no se podre y también se pude tu cabello lo que yo hacía era ponerme shampoo en seco y la neta si se nota el cambio luego luego la neta se siente como que más fresco y además huele súper rico yo duré con las trenzas una semana, a los tres días me salió caspa porque prácticamente no me lavaba el cabello y el shampoo en seco pues me ayudó a eliminar pues prácticamente la caspita que me salía porque pues prácticamente es como si te bañaras con agua y con shampoo pero utilizando solamente el shampoo en seco entonces si lo pueden utilizar y lo quieren utilizar si se lo recomiendo personalmente lo he utilizado y funciona de maravilla si y algo muy importante que se me estaba olvidando mencionarles que me recordaste ahorita con lo de la caspa es que al momento en que se lo apliquen en el cabello hay que darle cierto masaje que llegue hasta la raíz y que esté en todas partes del cabello porque si no hacemos esto con el paso del tiempo quizás al día siguiente te aparezcan unas cositas blancas que pueden parecer caspa pero no es caspa sino que es de lo mismo del shampoo que debemos de estar por eso masajeando y también tampoco hay que abusar demasiado no vas a sustituir el shampoo en seco tu lavado tradicional con un shampoo y agua normal simplemente es como para ayudarnos en esos días que sentimos que nuestro cabello está muy grasoso o muy sucio entonces es cuando podemos utilizar el shampoo en seco o en una situación en la que tu digas no me puedo lavar el cabello el día de hoy hoy no me toca lavar mi cabello pero tengo una cita muy importante con alguien puedes utilizar el shampoo en seco y ahora si que aportar todos los beneficios de tus grasitas y todo eso pero con el cabello todo limpio el siguiente consejo que yo les quiero dar en este video es que apliquemos cebolla a nuestro shampoo utilizar un shampoo de cebolla para acelerar el crecimiento de nuestro cabello te vas a quedar bueno tal vez te puedes quedar como el consejo del huevo de que what the fuck que estás hablando pero si amigos este método personalmente como ya lo mencioné en mi video que está en mi canal personalmente este método lo he utilizado y me ha funcionado de maravilla amigos este método aceleró mucho el crecimiento de mi cabello de hecho cuando me rapé hace como creo que ya voy para dos años que me rapé completamente así como jm montaño literal con la cero pues yo me agüité y empecé a buscar métodos aparte de este del shampoo de cebolla y neta casi la mayoría de estos métodos hablan del shampoo de cebolla y pues por algo anda a hablar ¿no? porque pues realmente funciona y yo personalmente lo he puesto a prueba y realmente funciona cuando estaba rapado pues me lo apliqué y si noté como a los 4 o 5 meses ya tenía más largo mi cabello que como lo tengo actualmente entonces si pueden utilizar este método y lo quieren intentar inténtenlo solamente basta con agarrar una media cebolla partirla en cuadritos y echar esa cebolla a nuestro shampoo no importa la marca del shampoo simplemente para que el shampoo absorba todos los nutrientes de la cebolla y después estos nutrientes no lo podemos aplicar en nuestro cabello también es recomendable que como dice jm montaño que al momento de aplicarnos el shampoo y cuando nos estemos bañando pues lo hagamos con delicadeza y apliquemos unos masajes capilares para que los nutrientes puedan ser absorbidos al 100% que bueno que mencionas esto del shampoo de cebolla porque mis seguidores, mis muchachones me han estado preguntando muchísimo si lo he probado yo no he probado nunca este del shampoo de cebolla pero voy a tomar en cuenta tu consejo yo también para aplicarlo conmigo pero que bueno que tu nos dices que ya lo utilizaste que ya te funcionó y que lo recomiendas para que así mis muchachones ya sepan que hacer y dejarse crecer el cabello con un shampoo de cebolla si es que ellos quieren aguantarse quizás un poquito el olor fuerte que me imagino que debe tener pero después de eso creo que nos puedes dar un consejo para eso si de hecho se me olvidó mencionarles pero si cuando ya tenemos listo el shampoo y nos lo aplicamos si huele como un poco raro la cebolla si tiene un olor bastante fuerte la verdad pero lo que yo hacía era aplicarme el shampoo de cebolla y después de unos minutos aplicarme un enjuague o aplicarme un acondicionador ya saben que los acondicionadores huelen super rico entonces como que mata el olor a cebolla simplemente aplicamos el shampoo de cebolla después de unos minutos aplicamos el acondicionador y voilà se soluciona el problema del olor a cebolla y pues la verdad el acondicionador mata muy bien el olor y huele super rico la verdad pues ahí lo tienen fácil, rápido, sencillo, no les cuesta absolutamente nada el shampoo de cebolla y ya tienen como solucionar también el problema del olor también otro consejo es para cuando ya tienen su cabello medianamente largo o que ya lo tienen un poco largo es utilizar un cepillo acolchado estos que los presionas y se van como que las cerras hacia adentro son de estos cepillos los que yo les recomiendo muchísimo para desenredar y también para peinar nuestro cabello y es que este tipo de cepillos son fáciles de manejar con nuestro cabello y también nos ayudará a dar un look mucho más natural y que no se vean exactamente como los pasones del cepillo ahí las cerras super marcadas sino que nos ayuda a desenredar, a peinarnos y a tener un look mucho más natural y el siguiente consejo que es uno de los más importantes personalmente para mí es que nos alimentemos correctamente, llevemos una dieta equilibrada porque no sé si han escuchado la frase que dice somos lo que comemos y no es tan literal como los memes que vemos en Facebook pero sí, esta frase tiene toda la razón porque si nos alimentamos de manera incorrecta nuestro organismo lo va a ver reflejado no sé si han visto las personas que tienen desnutrición que normalmente el cabello les crece con un mal aspecto sin color, sin brillo y las uñas también les crece como amarilla los ojos también les da un aspecto amarillento entonces hay que alimentarnos correctamente para que nuestro organismo para que nuestro cuerpo refleje lo saludable que somos obviamente y bueno, haciendo esto y comiendo saludablemente y vamos a ver que nuestro cabello va a crecer super natural super brillante, super sedoso y además va a estar mucho más resistente de hecho hay ciertos alimentos que ayudan a que nuestro cabello crezca con más fuerza, con más brillo y con más resistencia y pues prácticamente son los alimentos altos en proteínas como el huevo que también contienen biotina que también ayudan al crecimiento de nuestro cabello el pescado que es alto en proteínas las espinacas e incluso también el brócoli y existen muchos alimentos altos en proteínas que también podemos utilizar, que podemos comer que podemos implementar en nuestra dieta para beneficiar a nuestro cabello pero sí, yo les recomiendo que lleven una dieta equilibrada que tomen bastante agua y que además si pueden hacer ejercicio lo hagan todo este conjunto los va a ayudar física y mentalmente pero además a tener un mejor aspecto en su cabello ya que crezca mucho más saludable entonces yo les recomiendo mucho que pongan a prueba estos consejos sin duda alguna tienes toda la razón Samuel este es el consejo más importante de todos yo creo que este es el consejo que podría resumir los dos videos que tú en tu canal tenemos y en este porque una dieta saludable nos va a ayudar muchísimo a que nuestro cabello crezca más si comemos principalmente los alimentos principales que nos ayudan a crecer el cabello como lo dijiste el huevo, el pescado, el salmón por ejemplo el brócoli y también las almendras, los frutos secos nos ayudan muchísimo a fortalecer nuestro cabello y a que crezcan más rápido y también estar bien hidratados como lo dijiste el estar tomando agua es muy importante porque si nosotros estamos deshidratados nuestro cabello lo reflejará muchísimo más y también el hacer ejercicio es muy importante porque estamos estimulando el flujo sanguíneo que recuerden lo que le dijimos en un principio hacer masajes capilares entonces eso ayuda a que estimulemos más sangre y que todo crezca mucho mejor entonces muy buen consejo como les dijo Samuel acaba de resumir prácticamente todos los dos videos en un consejo y de hecho güey no sé si te has dado cuenta pero nuestros antepasados güey los que cazaban y los que bueno los primitivos güey pues tenían la barba súper tupida güey el cabello súper largo y yo digo que era por lo mismo güey porque su alimentación era a base de proteínas y alimentos 100% naturales y bueno ya el aspecto de su cabello pues era porque no se bañaban pero lo podemos ver reflejado en nuestros antepasados que tenían súper largo el cabello y súper resistente ¿no? y pues sí güey o tú que opinas sí opino que completamente tienes la razón yo creo que eso era algo y que influía muchísimo antes que ahora tenemos muchísimos alimentos que ya son comida chatarra que nos alimentamos de cualquier cosa por eso es muy importante cuidar la alimentación si ustedes quieren tener un mejor cabello cuiden lo que comen y les garantizo que tendrán un cabello mucho más saludable así es por último yo les recomiendo un peine de madera con cerdas separadas esto para las personas que tienen el cabello más largo de los hombros o incluso si son las personas que tienen el cabello chino, rizado o ondulado porque si tienes el cabello más largo de los hombros se te empieza quizás a dificultar un poco porque se te empieza a enredar el cabello entre las puntas o entre algunas partes y es por eso que es muy importante utilizar un peine de madera de cerdas separadas porque como te lo dije en el punto anterior el cepillo acolchado si te va a ayudar muchísimo a desenredar y a poder peinar tu cabello mucho más fácil pero es solamente si te encuentras en la altura media si tu cabello ya empieza a rebasar la altura de los hombros se va a empezar a enredar con mayor facilidad por lo tanto al momento en que estás utilizando el cepillo acolchado puede ser que lo estés jalando muchísimo y te empieces a arrancar cabello por eso primero te tienes que pasar el peine de madera de cerdas separadas y va a seguir ayudando a que se vayas enredando poco a poco tu cabello y después que hayas pasado este peine pasas tu cepillo acolchado y vas a ver que tu cabello se va a desenredar mucho mejor y no va a tener tantos nudos y no vas a arrancar tantos cabellos también si eres un muchachón que tiene el cabello rizado u ondulado el peine de maderas de cerdas separadas es tu mejor aliado porque el cabello de una persona china suele enredarse muchísimo más y con esto te vas a facilitar y te va a ayudar muchísimo a que no se enrede tanto y que no se te maltrate sobre todo y así tus chinos permanecerán y mantendrán su forma original y pues bueno muchachones eso sería todo por el video del día de hoy quiero dar las gracias a Samuel por haber estado aquí en mi canal por aceptar esta invitación y algo que nos quieras decir Samuel no pues gracias a ti por invitarme y espero que estos consejos sean de su agrado y les puedan funcionar ahorita en la etapa de cuarentena y muchos también que se raparon por el reto muchachón de aquí de JM Montaño y muchas gracias JM Montaño por invitarme a tu canal como ya lo mencioné pues me siento bastante feliz y espero que estos consejos los pongan en práctica y que les ayuden y les beneficien porque pues muchos de nosotros nos rapamos en esta cuarentena ya ven la ansiedad está muy muy cabrona y pues no sé también a mí me dieron personalmente me dieron muchas ganas de raparme pero me mantuve ahí como de que no si quiero pero no y pues no en serio las personas que se raparon pues pongan en práctica estos métodos y espero que les funcionen y pues prácticamente eso amigo y pues gracias por invitarme y estoy nervioso gracias a ti Samuel por haber aceptado esta invitación y a todos los muchachones que se unieron a este reto muchachón pues ya hay muchísimos más consejos en el canal de Samuel en la parte 1 si es que decidiste aventarte primero en esta parte aquí en mi canal te invito a que vayas ahorita mismo te dejo el link acá arriba para que vayas a ver el video que grabamos Samuel y yo la parte 1 de los tips, consejos que te queremos brindar a ti para que tu cabello crezca mucho más largo, más rápido, más saludable así que ve ahorita mismo al canal de Samuel a ver ese video y muchas gracias a ti muchachón y si te interesaría que Samuel y yo hiciéramos más colaboraciones en el futuro esperemos que ya pase esta cuarentena y que nos podamos ver ahora sí frente a frente y estar haciendo la colaboración uno al lado del otro porque esta colaboración estaba jurada y prometida desde inicio de este año pero esperemos pronto nos podamos ver Samuel y ahora sí hacer una colaboración si ustedes quieren que hagamos más colaboraciones Samuel y yo denle like a este video y también déjenos acabar con los comentarios que video les gustaría que Samuel y yo grabáramos en esa colaboración cuando estemos frente a frente muchas gracias Samuel y nos vemos en el próximo video y pues nada eso es todo espero que les haya gustado este video y gracias por permitirme estar en tu canal JM y los veo en mi video la primera parte está en mi canal así que no se olviden de visitar así que pues nada eso ha sido todo espero que les haya gustado y bye les haya gustado las redes sociales de Samuel acá abajo en la descripción para que vayan y lo sigan a su Instagram a su canal de YouTube se vayan a suscribir y que más tienes TikTok también bueno todas las redes sociales están acá abajo en la descripción y pues bueno muchachos no olvides suscribirte a este canal si quieres recibir más contenido sobre el cuidado del cabello suscribirte al canal de Samuel y también no olvides seguirme a mi en Instagram y en todas mis redes sociales que también te las dejo aquí abajo en la descripción para seguir en contacto y recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good